campana de notificaciones es muy fácil solo tienes que hacer un clic sobre esta campana y listo así youtube te notificará sobre todos los vídeos nuevos que suba en mi canal de esta manera no te perderás ningún vídeo nuevo por favor activa esta campana de notificaciones muchas gracias hola amigos soy el profesor asrael como pueden ver me encuentro en la planta alta de un edificio en la ciudad de nueva york pero en este momento vamos a entrevistar al escalofriante brujo llamar vamos a esperar a que se conecte un amigo de youtube como está yo muy bien y tú pero dinos llamar que te encuentras haciendo en esta terraza adelante dinos le estoy haciendo travesuras a las personas les estoy aventando pañales con caquita a las personitas mamamama para que su carita quede así toda llena como si fuera chocolatito o cremita llamar me gustaría saber cuáles son tus pasatiempos y a qué te dedicas en tu tiempo libre aparte de hacerle brujería a las personas mi pasatiempos favorito es jugar con ositos de peluche y barbys me encanta asrael una pregunta porque parece santa claus con esa barba voy a alimentar a mis liebres van a creer que es pastito blanco muy bien llamar pulgar arriba pulgar arriba me parece perfecto asrael estoy pensando en poner una estética para vacas humanas para que rebajen todas las longitas todas las grasitas van a quedar igual que voy george igual de gotito y dime llamar tienes alguna meta o algún objetivo por realizar que tú quieras alcanzar próximamente en el futuro ser cantante como Juan Gabriel no 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 este es un lugar de ambiente donde todo es diferente donde siempre de repente bailarás toda la noche ¿de qué te ríes? ¿cuál es el motivo de tu risa macabra? ¿qué tienes en mente? ¿cuáles son tus planes? ¿estás tramando algo malvado acaso? Me río porque el otro día me estaba echando unas chelitas con el Papa Francisco y estábamos discutiendo en su cueva los planes de dominación mundial para la humanidad y el gran llamar como nuevo rey de todo el planeta y desde una pantalla mundial dictaminaré todas las órdenes que los humanos deberán seguir de lo contrario de no seguir mis órdenes definitivas y santas las gentes serán echadas a los tiburoncitos y pirañitas donde ahí se los comerán y devorarán y vaya que esos tiburoncitos tienen un buen estómago se han comido todo tipo de carnes gatitos ratones mamá mamá les encanta la carnita por eso tienen que obedecer todo lo que llamaba en tu tanda mamá ya veo llamar están claras tus verdaderas intenciones hay algo más que desees hacer si al que también le quiero hacer brujería es al gordo de eduardo ñañez ojalá le dé una parálisis en el cerebro por andar atacando a un reportero que también es un marcosito pero sus acciones fueron muy sucias por eso ahora yo me voy a vengar haciéndole brujería que gordo me cae ese príncipe tonteca maya aunque también le voy a hacer brujería es a un genio del mes y recuerden que muy pronto esta ciudad de acá atrás será mía toda mía y ustedes serán mis súbditos y ya me voy porque ya me duele la patita y tengo que ir por mi bastoncitos adiós los quiero mucho besitos mua 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 y reflexiona sobre todo lo que estás haciendo pues como pueden ver el brujo yamal sigue practicando la magia oscura y sigue siendo un terrible mago oscuro y parece que nunca va a cambiar pues por naturaleza él seguirá siendo así siempre esperemos que no logre sus objetivos macabros y bueno amigos eso es todo por el momento en esta debate que hemos tenido con llamar y esperemos encontrarnos en un próximo momento en otra región o localidad del mundo para seguir charlando sobre cosas interesantes nos vemos y que Dios los bendiga y recen mucho pero mucho a la noche porque si no me los voy a aparecer a las tres y media de la mañana les voy a jalar las patas abajo de la cama me los voy a llevar a mi castillo y de ahí nunca van a poder salir jamás así que a rezar mucho al Padre Nuestro que estás agradeciendo los santificados de esto no hombre ay carajo nos vemos y y y y y y y y